¿Están arriba? Muy buenos días. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, con su permiso, mesa directiva. Buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. Buenos días, aquí iniciando nuestra sesión, nuestro segundo periodo de sesión ordinaria. Y buenos días a todo el público que hoy nos acompaña. Los archivos van más allá de ser un cúmulo de documentos. Son vitales para toda persona, organización y sociedad. Ya que describen nuestro pasado, nos ayudan a entender nuestro presente y a planear y mejorar nuestro futuro. Todos queremos conocer nuestra historia y reclamamos estar informados y documentados. Es por ello que debemos reconocer el derecho de todas las personas para exigir información documentada de cualquier nivel de gobierno y poder. Lo cual solo se logra mediante el funcionamiento ordenado y sistematizado de los archivos. La administración de los archivos en nuestro país ha sido una mayoría un tanto empírica y de poco interés, ya que no se les había dado la importancia que les corresponde. Recientemente se ha entendido la utilidad de ellos y a partir de ese reconocimiento surgió el punto de partida para valorarlos así como un elemento primordial para hacer válido el derecho a la información eficaz. Dicho de otro modo, sin los archivos no habría historia, conocimiento y acceso a la información. En este orden de ideas, el acceso a la información y la transparencia en el que hacer gubernamental constituyen fuente de información, vista en ella como un valor fundamental para la rendición de cuentas y para el combate a la corrupción. Como bien lo señala la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su resolución sobre corrupción y derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública y el principio de la transparencia de la gestión estatal son herramientas necesarias en la lucha contra la corrupción. Y aunque la mayor parte de los países latinoamericanos han adoptado políticas para promover un gobierno abierto, como también lo refiere dicho organismo, hace falta fortalecer la capacidad de los estados para transparentar gastos e inversión en infraestructura, en campañas electorales, contratación pública, entre otras actividades. A causa de ello, la reforma estructural de nuestra Carta Magna, el día 7 de febrero de 2014, en materia de transparencia y protección de datos personales, abarcó de manera integral los siguientes temas. Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, protección de datos personales y, por supuesto, los archivos. Dicha reforma constitucional previó la necesidad de contar con un ordenamiento regulatorio relativo a la producción, tratamiento, uso y destino de la documentación pública de los tres poderes de nuestro país y los tres órdenes de gobierno como sujetos obligados. Esa reforma dio como resultado que el día 15 de junio del año 2018, el Congreso de la Unión promulgara la Ley General de Archivos, organizando y administrando de manera homogénea los documentos y archivos en general de cualquier autoridad y nivel de gobierno, en todo lo largo y ancho del territorio nacional. La expedición de esta ley vincula a los poderes legislativos estatales para que en el plazo de un año se armonice la legislación estatal en materia de archivos sin que contradiga o exceda a la ley general, plazo que fenece o que vence el día 14 de junio del presente año, por lo cual estamos en tiempo y forma para que esta ley de archivos del Estado sea aprobada. Sin embargo, con la finalidad de cumplir con el mandato federal, se propone el día de hoy la presente ley, la presente iniciativa que contiene la Ley de Archivos para el Estado de Quintana Roo. Es importante resaltar que los dos aspectos más importantes de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, pues son los siguientes. El primero de ellos es el ámbito de validez, es decir, el universo de sujetos obligados a los que esta ley estatal sujeta y obliga. Y, por otro lado, la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo contempla la creación de un sistema estatal de archivos con reglas claras para que los sujetos obligados puedan de manera ágil y sencilla administrar y organizar de forma abogénea los archivos que tengan en posesión. Adicional a lo anterior, debe destacarse el tratamiento que se le da a la conservación y preservación de los archivos como memoria histórica, evitando que el transcurso del tiempo ayude a olvidar la experiencia gubernamental. Aunado a ello, los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público y no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales. Finalmente, se reconoce la importancia que tienen los archivos, por lo que constituye un delito sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar un documento sin causa justificada. Sería muy positivo poder contar con el voto de cada uno de ustedes, compañeros diputados, para la aprobación de esta ley que en su momento sea turnada o que pase a pleno. Enhorabuena por una ley que definirá la política pública uniforme en materia de archivos de nuestro Estado de Quintana Roo. Es cuanto.